En el enfrentamiento a la COVID-19, los jóvenes granmenses juegan un papel protagónico. Desde la ciencia, la producción de bienes y servicios, la salud, cumplen diversas tareas en la actual situación epidemiológica. Estudiantes del sexto año de la carrera de medicina se vinculan directamente a las zonas rojas como parte de su programa de estudios. Estamos trabajando en las zonas rojas, un equipo de médicos, enfermeras, y bueno, dando lo mejor de nosotros para salir adelante y atender lo mejor posible a cada uno de nuestros pacientes. Esta es mi tercera experiencia en zonas rojas, la cual le doy gracias a Dios por permitirme, ayudar a tantas personas a salir de esta difícil situación. En esta batalla por la vida, la juventud ratifica sus convicciones y capacidad para participar con entusiasmo y creatividad en esta humana y extraordinaria misión que marca siempre la vida estudiantil de los futuros galenos. Desde mi experiencia personal me siento muy orgulloso, muy satisfecho de la labor que hemos realizado aquí, tanto los médicos, como enfermeras, como el personal de educación que se encuentra también apoyándonos en esta hermosa labor. Nos sentimos muy orgullosos, el colectivo que está aquí, maravilloso, tanto los médicos, enfermeras, como de servicios. Y lo que nos necesita nuestro pueblo, aquí estamos nosotros, para ayudarnos en todo el momento que sea necesario. En los más de 50 centros de aislamiento creados en Granma para enfrentar la pandemia está el accionar de los jóvenes. Una vez más, muestran que son continuidad. Están presentes en las más decisivas batallas, en tiempos donde lo más importante es proteger la vida. Jorge Luis Ríos y Elena Lienz, en directo.